Rup, el capítulo 3, comenzando a leer en el primer versículo. Después le dijo su suegra Noemí, Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyos criados tú has estado? Y aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te levantarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás y descubriendo sus pies, y te acostarás allí. Y él te dará lo que hayas de hacer. Perdón, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandas. Descendió, pues, a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Oz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú del Señor, hija mía. Has hecho mayor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive el Señor. Descanso pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo a ella, midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó a ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas seis medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se revuelve el asunto, resuelve el asunto, perdón, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Sabemos que el Señor bendicirá también esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. A lo largo de la semana pasada, pasando este libro, hemos descubierto, estamos descubriendo que el mensaje de este libro de Ruth destaca una maravillosa noticia. De hecho, la mejor noticia que jamás ha llegado a los oídos de un ser humano, porque se trata de la noticia de la redención para el perdón de nuestros pecados. Y esto particularmente en este contexto. Y digo en este contexto porque está claro de que esta redención, este propósito del Señor con respecto a este mensaje de este libro, no está limitado a un solo pueblo, a una sola nación. Porque vemos que está en el contexto del libro de Ruth, quien era Ruth, Ruth no era una mujer judía, sino gentil, era moabita. Y el mensaje no puede ser más claro, de que esta redención es para todas las clases de pecadores. Los ricos, los pobres, los grandes, los pequeños. No importa, no hay distinción en este sentido con respecto a la maravilla de la gracia de nuestro Dios. Siguiendo entonces el bosquejo que hemos escogido para guiarnos en nuestro estudio de este libro, recordemos que ya hemos notado en el capítulo 1 el problema proyectado. Es decir, el problema por el cual necesitamos la redención. Y estaba proyectado concretamente en la familia del Imelec. Porque notamos como el Imelec, estando privilegiado y bendecido, y allí cerca, gustando de donde están todos los medios de la gracia para tener la bendición de Dios con ellos, por sus circunstancias, abandonó aquel lugar, se fue para morar, para vivir entre los moabitas, mezclándose allí con aquella cultura pagana. Y notamos todas aquellas consecuencias que esto trajo en cuanto a esta familia. Entrando en el capítulo 2, vimos el pariente redentor. Y quedamos maravillados en todos los detalles de la soberanía, de la providencia de Dios, llegando o guiando cada uno de los pasos de Ruth para llegar a aquel lugar, y al mismo tiempo llevando a vos para aquel encuentro que iba a ser su primer encuentro, que les llevaría a lo como veremos en el capítulo 4, al día cuando ellos se casarán para continuar la línea del Mesías. Pues en esta tarde, al Señor ayudándonos, vamos a entrar, como ya hemos visto en la lectura, en el capítulo 3. Lo que está enfocado aquí es la provisión realizada. En el capítulo 2, Boaz nos fue presentado por primera vez. Según el versículo 1 del capítulo 2, Boaz era o es pariente de la familia de Elimelech. Y Noemí aprovecha para explicar a Ruth la importancia de esto, de esta frase o esta palabra pariente cercano. Lo dice en el versículo 20 del capítulo 2, diciendo, Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Uno de los que no pueden redimirnos. En otras palabras, este pariente, según la ley de Dios dado a Israel, tenía la obligación de rescatar todas las posesiones de Elimelech que había perdido por haberse marchado a Amoab. Pero al mismo tiempo, tenía también la obligación moral de casarse con Ruth, con el propósito de levantar descendencia a su defunto marido. Pero también vimos que va mucho más allá de esto con respecto a esta ley dada a Israel, haciendo esta provisión dentro de esta nación. Que también vemos aquí que tipifica algo mucho más importante. Tipifica el propósito que el Señor mismo tiene con respecto a rescatar este pueblo que él había amado desde antes de la fundación del mundo. Leendo este capítulo 3, vemos aquí que hay dos palabras que son claves. Claves para poder apreciar su mensaje, para entender su significado y para captar su aplicación para nosotros. La primera palabra es hogar. Y la segunda palabra es la que hemos mencionado ya, la palabra pariente. La primera palabra, hogar, está mencionada en el versículo 1. Leemos en el capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Ahora, lo interesante es ver cómo esta palabra está empleada en otros lugares del Antiguo Testamento. Lo que está enfocado aquí cuando Noemí habla de un hogar es mucho más de un edificio, una casa, como veremos. Porque vemos que aunque esta es la misma palabra en el hebreo, sin embargo, en otros lugares del Antiguo Testamento es traducido con otras palabras. Y cuando captamos todas esas formas, esa manera que está traducida esta misma palabra, vamos entonces a entender cuál es el mensaje de Noemí para Ruth en este momento, cuando habla de buscar hogar para su nuera. Por ejemplo, en el capítulo 8 del Génesis, tenemos ahí el relato del deluvio, donde Noemí está dentro de la provisión que Dios había hecho por él, el arca. El viejo mundo ya había sido destruido por aquel deluvio. Noemí ahora está inquieto, pues, para ver cuándo ellos podrían salir del arca. En Génesis 8, versículo 9, leemos, y no cuando él envió aquella paloma para buscar a ver si había sitio donde las aguas estaban ya bajando. Y dice, y la paloma, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. La palabra sentar es la misma palabra que está empleado allí en el versículo 1 del capítulo 3 de Ruth. Otra referencia lo encontramos en el libro de Deuteronomio. En este contexto, el Señor, a través de Moisés, preparándoles ya para entrar en la tierra prometida, les había puesto delante de ellos las consecuencias de las bendiciones, por un lado, y de las maldiciones del Señor. Y en este caso, en el capítulo 28, el Señor está advirtiéndoles con respecto a las terribles consecuencias de la desobediencia. Desobediencia a él, desobediencia a su ley, a su palabra. Pues bien, en este capítulo 28, versículo 65, leemos estas palabras. Dice el Señor, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. La palabra reposo es la misma palabra que está traducida hogar en nuestro texto. Es ahora donde podemos apreciar un poco mejor lo que es el mensaje de Noemí para Ruth en este momento. Porque si buscamos todos estos textos, veremos esta misma repetición que hemos visto con el uso de estas tres palabras diferentes que están empleadas aquí. ¿Cuál es su mensaje? Es para señalar un lugar de descanso. Para señalar una seguridad impenetrable. En otras palabras, cuando Noemí dice a Ruth que le iba a buscar un hogar, en realidad, eso es lo que ella tiene en mente. De buscarle un lugar de descanso. De tener una seguridad impenetrable. Pero también vemos que está usado en el contexto con relación a la obra del Señor. Por ejemplo, en el Salmo 116, versículo 7, encontramos la misma palabra. Pero en este contexto, con respecto al Señor. Dice el salmista, vuelve, oh alma mía. Es evidente que el salmista está pasando momentos difíciles. Tan difíciles que su alma está muy perturbada. Entonces, hablando aquí consigo mismo y recordando precisamente en el contexto de aquel Salmo, lo que es la gracia y la maravilla de la misericordia del Señor, eso es la conclusión que él llega y así lo afirma su propia alma. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, la misma palabra, porque el Señor te ha hecho bien. El bien que el Señor había hecho para el salmista era darle un reposo. Era darle un lugar de seguridad, un lugar donde su alma, a pesar de todo lo que estaba pasando a su alrededor, podría estar, como hemos visto en nuestro lema de este año, en completa paz para con el Señor. Así que este es el bien que el Señor hace para con este pueblo, que él ha redimido, que él redima con su sangre preciosa. Es la misma idea cuando el Señor Jesucristo, en aquella ocasión, hablando con la multitud que estaba delante de él, le dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, Literalmente, el Señor está diciendo, si venís a mí, yo os encuentro un hogar, un sitio, un lugar, donde vuestras almas podrían estar en completa paz descansando precisamente en el Señor. Así que cuando un pecador arrepentido por su pecado, por la gracia de Dios, y por esa misma gracia, por la fe, viene al Señor, encuentra precisamente en Cristo este lugar o este hogar de descanso. Esto también nos recuerda, no solamente del hogar, que por la gracia de Dios estamos descansando, disfrutando ahora, porque no es cierto, hermano, que a veces nuestra experiencia, aunque estamos en este hogar, es decir, en Cristo, a veces nos encontramos con la experiencia del salmista, donde tenemos que decir a nuestros salmos, vuelve a tu reposo. Es como hay circunstancias, hay situaciones, cuando a veces, pues perdemos de vista al Señor, cuando nos alejamos de la comunión del Señor. Así que mientras que estamos en este cuerpo, es un cuerpo de pecado, es un cuerpo en lo cual tenemos luchas de toda clase. Y aunque estamos en paz para con nuestro Dios, el Señor nos está recordando que todavía Él tiene un hogar, donde durante toda la eternidad vamos a estar en perfecta paz, porque este mismo cuerpo en que estamos ahora será también transformados y hecho conformes al mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así fueron aquellas palabras de Cristo, cuando Él está enfrentando la cruz para consular los discípulos. Él dice que Él va a la presencia del Señor. ¿Con qué propósito? De preparar un lugar. Y podríamos constituir la palabra lugar por hogar. Él va a preparar un hogar. Él está ahora preparando un hogar. Con el propósito de regresar, de venir y llevarnos a nosotros, los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, para gozar eternamente en este hogar que Él tiene preparado para nosotros. La segunda palabra que encontramos clave aquí en este capítulo 3 de Ruth, es como he dicho antes, la palabra pariente. En el original, en el hebreo, la palabra es gaal. Literalmente, significa redimir, recibir, comprar de nuevo. Para que veamos la importancia que tiene esta palabra y lo clave que es en cuanto al significado, la comprensión del mensaje de este libro, está empleado 21 veces. Fijaos, en un libro que solo tiene 4 capítulos, pero en 21 ocasiones, esta palabra está utilizado en el original, la palabra gaal. Una vez en el capítulo 2, 7 veces en el capítulo 3 y 13 veces en el capítulo 4. De nuevo, el mensaje no puede ser más claro. De la misma manera que Boaz era un gaal para Ruth y para Noemí, Cristo lo es para su pueblo. El mensaje de esta palabra en toda la Escritura es que el Señor es el gran pariente, el gran gaal más cerca a su pueblo. Por eso, no podemos equivocarnos en cuanto a lo que es el mensaje del libro de Ruth, que nos habla tantas veces de quién es el Redentor. Quizás he dicho que en toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, no vemos un énfasis como ese en ningún otro lugar. Pero quizás fuera de Ruth, donde vemos también este énfasis, es en aquel momento cuando el Señor iba a rescatar a su pueblo de su esclavitud en Egipto. Ellos habían pasado muchos años en gran cautividad. Habían sufrido grandes cosas. Pero llega el momento cuando el Señor llama a Moisés, le envía a Moisés con un mensaje muy claro. Éxodo, capítulo 6, versículo 6. Yo soy Jehová. Yo soy el Señor. Y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Ahora bien, para que un gaal como Boaz pudiera realizar su obligación, tenía que satisfacer cuatro requisitos fundamentales. El primero de estos requisitos es que tenía que ser obligatoriamente pariente cercano. El Señor mismo nos da la ley correspondiente a esto en Levítico, capítulo 25, versículo 25. Dice, cuando tu hermano empobreciere, el caso de Limelec y de su familia, y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Ahora, vamos a descubrir, cuando entramos en el capítulo 4, de hecho se ha hecho referencia a esto, Boaz hablando con Ruth, ha dicho que es cierto que él es un pariente cercano, pero que hay otro más cercano. Pero vamos a ver esto más adelante cuando entramos en el capítulo 4. Pero después de él, Boaz es este pariente más cercano. Pero además de esto, tenía que ser propicio hacerlo. Porque lógicamente, aunque él fuese el pariente más cercano, si él no tenía las ganas, el deseo de hacerlo, si esto no estaba en su corazón para hacerlo, entonces ya no podía realizar, no quiso realizar su trabajo. Pero no es el caso de Boaz. Ya lo hemos leído aquí en este capítulo, lo que es el deseo. Por ejemplo, hemos leído en el versículo 11, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, expresando la voluntad, el deseo, la disposición del corazón de Boaz de actuar como su pariente cercano. Pero además de estos dos requisitos, era también imprescindible de que él fuese poderoso para realizarlo. Porque aunque él fuese el pariente más cercano, aunque él tenía el mejor corazón y el mejor deseo del mundo de actuar en este papel, si él no tenía la capacidad, si no tenía el poder para realizar este trabajo, de nada servirían esos otros requisitos. Pero vemos que no es el caso de Boaz. Porque descubrimos en el capítulo 2, en el versículo 1, de que se trata de un pariente hombre rico de la familia de Elimelec. Así que el cuarto requisito fundamental para poder realizar este papel es que además Boaz tenía que ser próspero para pagar en completo el precio para no solo poder recuperar las posesiones de Noemí, sino también casarse con Ruth. Tenemos énfasis de eso en este mismo capítulo 25 de Levítica, pero en el versículo 27 dice, Entonces contará los años desde que vendió, y sobre ellas estas palabras, y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Así que vemos aquí de que, como ya hemos dicho, se trata aquí de un hombre que es rico, que tiene posesiones, riquezas, que él puede pagar hasta el último céntimo para poder realizar este gran trabajo. Ahora bien, el Boaz Mayor, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando del que tipifica aquí Boaz, nuestro Señor Jesucristo. Para cumplir a la perfección cada uno de estos mismos cuatro requisitos fundamentales, lo tenía que hacer a la perfección. Cristo, nuestro Boaz, tenía que ser nuestro pariente cercano. Claro, la Escritura afirma de que Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios desde toda la eternidad hasta toda la eternidad. Dios, entonces, que en ese espíritu no podía realizar este trabajo, esta obra, tenía que necesariamente identificarse con nosotros si nos iba a representar para poder ser nuestro pariente en la carne. Por eso, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, dice en el capítulo 3, capítulo 8, versículo 3, dice, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, sobrehace estas palabras, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El Padre envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Fijaos en el énfasis, porque Cristo vino con el propósito de identificarnos en nuestra condición actual. Venía con el propósito de ser nuestro pariente semejante y para ello tenía que tomar nuestra carne, nuestra naturaleza en unión consigo mismo para poder realizarlo. Pero vemos que aunque Él tomó nuestra naturaleza, fue con una gran diferencia, era sin pecado. Leemos en Hebreos 4, versículo 15, Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y vemos este énfasis continuamente en el Nuevo Testamento. ahora dice pero sin pecado. Él no tenía pecado porque Él fue concebido por el poder del Espíritu Santo. ¿Os acordáis cómo el ángel enfatizó este mensaje y la importancia de este mensaje hablando con María cuando hizo referencia a Él como este santo ser que había sido concebido por el poder del Espíritu Santo? Pero el apóstol concretamente en la epístola de los hebreos aunque está en toda la palabra del Señor pero de una manera especial en hebreos está subrayando la importancia de esta relación de estar cerca de nosotros ser semejante a nosotros ser igual que a nosotros. En hebreos 2 versículo 17 leemos por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados de su pueblo. Por identificarse con nosotros la Biblia nos contraste lo que era su humillación dejando su eterna gloria dejando el seno del Padre para bajar aquí a este mundo tomar nuestra naturaleza y vivir aquí en miseria en pobreza entre nosotros. Y dice el apóstol Pablo recuerda a sus lectores en Filipenses 2 7 que él se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así que con esos pocos versículos nadie puede quedar con ninguna duda con respecto a este pariente cercano no puede ser más cerca que el Señor Jesucristo lo hizo con nosotros. Pero también en segundo lugar era necesario que él fuese propicio a redimirnos. En otras palabras él tenía que tener la voluntad para hacerlo y gracias a Dios lo tenía porque él es misericordioso. El apóstol Pablo está enfatizando la importancia de eso no en términos generales sino en términos muy personales cuando él haciendo referencia a sí mismo en Gálatas 2 20 dice hablando de Cristo al cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo también dio énfasis a esto aquella vez cuando él enfatizó de que su propósito en venir no era para ser servido. Ahora él tenía derecho de ser servido él es el rey de reyes como cualquier otro rey a lo largo de toda la historia venía siendo servido él tenía este derecho pero aunque era el rey de reyes él no vino con esta voluntad él no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos en hebreos volviendo otra vez a lo importante de esta carta con respecto al mensaje que estamos tratando en esta tarde la redención vemos allí el énfasis que está puesto en la voluntad de Cristo él fue enviado pero no en contra de su voluntad él se ofreció él vino voluntariamente y que es lo que empujó a Cristo a ofrecerse al Padre dentro de este pacto para redimir este pueblo que el Padre había escogido pues él fue motivado por el amor es este amor en todo tiempo que le está empujando en cualquier momento en esos momentos difíciles cuando él está en el desierto está siendo tentado por el diablo cuando él está siendo abusado por todos lados de todos estos enemigos que están en contra de él cuando está en el Getsemaní luchando otra vez con el diablo cuando está allí en aquel juicio tan falso es el amor que le está llevando donde le está llevando aquella cruz donde él estuvo dispuesto a pagar el precio en su totalidad Cristo enfatizó esta voluntad que él tenía en Juan 10 versículos 17 y 18 dice por eso me ama el padre porque yo pongo yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar así que no hay ninguna cuestión con respecto a la disposición de la voluntad del corazón de nuestro Redentor en cuanto a la redención de su pueblo pero además de ser nuestro pariente más cercano y tener esta disposición de corazón para actuar él también tenía que ser poderoso para poder redimirnos claro que él era poderoso para hacerlo ya hemos dicho antes se trata del todopoderoso por lo tanto todo lo que es imposible para el hombre para Dios nada es imposible pero no estamos hablando de Dios y los atributos de Dios aunque ellos están allí sino lo que está enfocado aquí es este pariente en carne más cerca a nosotros tenía en la carne esta capacidad este poder para realizar esta gran misión claro que lo tenía porque cuando él vino voluntariamente vino con una gran comisión volviendo otra vez a la carta a los hebreos es lo que está enfatizado allí muy subrayado por el apóstol la importancia de esta comisión este poder que él tenía precisamente por la comisión que el señor le había dado leemos en hebreos 5 versículos 4 y 6 dice nadie toma para sí esta honra es decir hablando de lo que los sacerdotes los oficios que hay en el antiguo testamento nadie tenía derecho de poner la mano o meterse a sí mismo en cualquiera de esos oficios tenía que ser comisionado o enviado o llamado por Dios y dice el apóstol nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sobre el que le dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec entonces para poder realizar su obra de redentor era necesario que Cristo tuviese esta triple comisión es decir de cumplir estos tres papeles que eran necesarios para ser el redentor de su pueblo ser profeta ser sacerdote y ser rey Cristo vino comisionado enviado por el padre con este oficio de profeta porque si no vino como profeta entonces mensaje no tenía para nosotros pero él vino como profeta él vino como mensaje él mismo es el mensaje yo soy la verdad la vida y él es el que entiende el mensaje en sí mismo ese mensaje es para descubrirnos a nosotros mismos lo que es nuestra condición que nosotros necesitamos que estamos en necesidad de esta redención su mensaje revelado allá en la palabra de Dios el profeta nos lo descubre aquí en las escrituras pero además de esto tiene que ser nuestro sacerdote porque descubriendo a nosotros este mensaje haciéndonos entender de lo que es nuestra miseria de lo que es nuestra depravación de lo enemigo que somos de Dios de nada nos hubiera servido porque nosotros no tenemos la capacidad para hacer nada para comprar nuestra propia redención así que como nuestro sacerdote él se cargó de toda la culpabilidad de nuestro pecado con el propósito de llevarlo al extremo de la cruz y en la cruz recibir toda la ira toda la condenación de Dios que es lo que recibió cuando aclamó Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? allí en la cruz pagando las consecuencias cumpliendo el papel de sacerdote pero también de rey porque habiendo hecho todo eso si él no es rey entonces este esta redención nunca puede tener su aplicación es esencial que él sea el rey para conquistarnos por su gracia para venir a reinar en nuestras vidas por su espíritu que él envía en el momento de nuestra regeneración y a lo largo de nuestra vida aquí en el mundo conformándonos a través de la progresión de la santificación conformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo pero en último lugar era también esencial que Cristo nuestro voz mayor pagase el precio por completo por todos nuestros pecados esto es precisamente lo que vemos en cuanto al mensaje de Ruth en armonía con lo que es el mensaje de toda esta revelación divina volvemos allí a la cruz ya ha pasado por el Getsemaní ya ha pasado por aquel juicio tan falso con todas aquellas acusaciones que no tenían ningún poder en contra de él y sin embargo por Piloto quien era débil él pues rindió a la voluntad del pueblo y le envió a ser crucificado en aquella cruz con un ladrón encandalado llega el momento cuando estando allí en la cruz después de hacer varias afirmaciones Cristo afirma consumado es que quiere decir el precio en su totalidad con respecto a los pecados de este pueblo que yo represento en este pacto de la gracia ya está pagado en su totalidad volvemos una vez más a este epístolo de los hebreos porque es maravilloso como está ilustrado es allí y lo que hay que notar leyendo el libro de hebreos subrayas en vuestra biblia de alguna manera las veces que aparecen las palabras una vez para siempre o una sola vez se repite una y otra vez por ejemplo en hebreos 10 que hemos leído en esta tarde versículo 12 dice pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios versículo 14 con una solo una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados ¿cuál es el mensaje entonces? el mensaje es que tal es el precio que Cristo pagó que no puede ser mejorado no es necesario que sea repetido de ninguna manera bajo ningún pretexto y digo esto hermano porque no hay nada no solamente más falso sino más grande blasfemia que la pretensión de la iglesia de Roma cuando pretende de seguir en su misa seguir ofreciendo a nuestro señor Jesucristo pretendiendo en la transubstanciación transformar cambiar de una manera mágica lo que es el pan literalmente en su totalidad el cuerpo de Cristo y en cuanto a la sangre transformar a través de este mismo milagro de esa palabra que ellos pronuncian la verdadera sangre del señor Jesucristo digo en la luz de lo que hemos visto no hay blasfemia más grande que esto hebreos enfatiza sin derramamiento de sangre no se hace remisión y eso estaba simbolizado tipificado a lo largo del antiguo testamento en la sangre que iba chorreando digamos a lo largo de los siglos a través de todos aquellos sacrificios que en hebreos nos dice que estos animales nunca jamás podían quitar el pecado pero que Cristo con un solo sacrificio el sacrificio de sí mismo una vez y para siempre lo logró Pablo escribiendo a los colosenses dice en el capítulo uno hablando de Cristo en quien tenemos tenemos redención como por su sangre en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados el perdón de tus pecados el perdón de mis pecados no depende de un sacramento ni de muchos sacramentos depende de una sola cosa la sangre de Cristo aquel sacrificio ofrecido una sola vez que ha quitado para siempre el pecado porque ha dado satisfacción a la justicia de Dios la cuestión es es este tu testimonio ¿has sido tu redimido? ¿tienes tú la certeza en tu corazón de que la sangre de Cristo derramada en la cruz ha sido aplicado espiritualmente a tu corazón es decir que tus pecados han sido limpiados han sido borrados por la sangre de Cristo ¿es cierto en tu experiencia? que agradecido hermanos debemos estar nosotros creyentes pensando en todo lo que Cristo hizo por nosotros yo creo que nunca por muchas veces que pasamos por eso y lo hacemos cada domingo ¿verdad? obligatoriamente cuando venimos a la mesa del Señor estamos obligados a repasar una y otra vez lo que Cristo hizo por nosotros estamos llevados a través de estos elementos a la cruz a contemplar aquel aquella persona que está allí Dios manifestado en carne la sangre que está siendo derramada representado en el vino es la sangre que Dios mismo pagó para rescatar a su pueblo estamos realmente agradecidos bebimos nuestras vidas cada día en agradecimiento o nos quejamos continuamente de esto y de lo otro hermanos si tuviésemos concepto de lo que Cristo el precio que Él pagó por nosotros jamás volveríamos a quejarnos ni de lo más mínimo tenemos nosotros este este aprecio este agradecimiento en cuanto en cuanto a lo que Cristo hizo por nosotros pero si todavía se encuentra aquí entre nosotros quizás escuchándonos en esta tarde desde algún lugar una persona que no tiene este testimonio esta experiencia el mensaje de Ruth el mensaje de toda la palabra de Dios está en Ruth mismo una Moabita una mujer despreciado entre los judíos entre los fariseos pero una mujer que fue redimido que llegó a tener el privilegio de poder ser instrumento para la continuidad de la línea del Mesías ¿cuál es el mensaje? que hay esperanza entonces para ti no importa donde tú estás en ese momento no importa lo mucho que tú has pecado contra el Señor puedes ser redimido tú puedes imaginar lo que sería para una persona en algunos países del mundo hasta la actualidad donde existe la esclavitud una persona que pasa toda su vida años en la esclavitud siendo teniendo una vida realmente dura y un día aparece un determinado señor y dice mire yo pago el precio que tú el que eres dueño de esta persona le pongas en libertad y esta persona dice no no yo estoy aquí intentando pagar por mí mismo yo mismo quiero pues a través de este servicio que estoy dando poder un día librarme de esta esclavitud muchas gracias pero yo puedo seguir buscando mi propia libertad sería absurdo ¿verdad? pero cuántas personas hay que están en esta misma situación pensando que a través de sus buenas obras a través de su religiosidad a través de los sacramentos a través de cualquier otra cosa piensen porque es lo mismo al final que ellos mismos van a ser capaz de librarse con el propósito de un día presentarse justificados delante de Dios para escuchar aquellas palabras nunca os conocí Cristo sólo conoce aquellos por los cuales él pagó el precio para su redención qué absurdo entonces que en esta reunión Cristo en su palabra viene con este mensaje tan maravilloso para ponerte a ti en la libertad en el sentido de tener todos tus pecados perdonados y una vez y para siempre para nunca más estar bajo la condenación de Dios porque ahora sí estás bajo la condenación de Dios si en este instante fueses a la eternidad te encontrías con el juez del mundo para condenarte eternamente en el infierno pero qué gozo saber que los pecados ya están borrados y limpiados al principio citamos aquel versículo de Cristo en Mateo 11 versículo 29 venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar bueno esto esta verdad lo que estáis trabajados y cargados es universal porque no hay justo ni a uno pero aunque el mensaje es universal aunque aplica a todo ser sin excepción no toda persona es consciente de este hecho y por lo tanto esto explica porque no vienen porque no son conscientes de lo que es la verdadera condición de su corazón pero aquellos que están iluminados por el Espíritu Santo aquellos que el Espíritu Santo han descubierto lo que es su verdadera condición la condición de su corazón y aquí la invitación del Evangelio venid todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar y añade en otro lugar al que a mí viene no le echo fuera vas a ser recibido vas a ser perdonado vas a tener todos tus pecados limpiados con la sangre de Cristo en una palabra vas a encontrar este hogar a través de este pariente más cercano este pariente divino y la vez humano vas a encontrar este hogar este lugar de descanso para tu alma ojalá que sea la experiencia de todo lo que estamos escuchando este mensaje de la palabra del Señor en esta tarde para nuestro eterno descanso en Cristo oremos a él tenemos señores gracias por tu palabra por este mensaje tan maravilloso que trae tanto gozo tanto alegría a nuestros corazones aunque lo hemos escuchado no sé cuántas veces pero nunca nos cansamos de escucharlo y estamos Señor agradecidos por este precio tan alto porque tú no nos compraste con cosas como oro de plata sino con el precio de la sangre de tu amado Hijo Señor te pedimos por aquellos que todavía están en nuestras familias algunos en nuestros hogares todavía sin Cristo los que pueden estar escuchando esta voz en este momento sin Cristo por lo tanto sin esperanza obra tu Señor soberanamente porque la salvación es de Jehová para traer salvación para redimir estas almas para que puedan gozar en tu perdón en tu salvación te lo suplicamos dándote las gracias en el nombre de Cristo Amén